Y esta nota me encanta, es una exclusiva que tenemos para todos ustedes porque muy feliz está el bachatero Jimmy Bauer con el regreso a la música desde Nueva York. El artista pues ni siquiera dice él que le interesa el dinero, las comodidades son importantes, pero sí lograr su sueño de que el público lo quiera y que acepte su música. En exclusiva hablamos con el artista directo, en directo desde Nueva York en una entrevista para todos ustedes. Hola que tal, aquí le saluda Jimmy Bauer, es un video que estoy haciendo como forma de entrevista para mi amiga personal, Solia de León, así que aprovecho para saludar a toda República Dominicana. Un saludo no solo al medio que le contactó sino a la República Dominicana, dos años de ausencia que le han servido para reencontrarse y compartir con su familia. Poner claras mis ideas, saber lo que quiero en realidad y tuve un tiempo para compartir con familias y encontrarme con viejos amigos y tener obviamente pues más madurez, más claridad. Y todo este tiempo que ha pasado pues entendía yo que ya el 2016, si yo no lo hacía ahora no lo iba a hacer nunca. Y es que volver a la música es su gran anhelo, reencontrarse con el escenario es su próximo paso. Estamos trabajando ya lo que es el relanzamiento, que el 20 de mayo ya será al fin mi regreso totalmente a la industria de la música. Y yo estoy sumamente contento, ansioso que ustedes no se pueden imaginar. Yo estoy como un niño con bicicleta nueva. Me siento como el primer día que yo subí a un escenario, así me siento. Estoy grabando algo que lo voy a coger fuera de base a todo el mundo, porque todo el mundo está esperando algo. Y entiendo yo que en vez de yo hacer algo que ellos estén esperando, pues yo estoy por hacer otra cosa que lo voy a agarrar de sorpresa a todo el mundo. Tras la experiencia vivida donde casi pierde la vida al explotársele en su estómago dos bolsitas de heroína y de ser culpable por tráfico de drogas, dice que su vida ha cambiado. Sí, muchas cosas han cambiado porque obviamente uno, después de una experiencia como la que viví, pues ¿quién no cambia? Más inteligencia diría yo, tú sabes sobre todo, pero creo que estoy ahora más enfocado, más claro de lo que quiero hacer y hacia dónde voy. Y yo le he dejado esto a que Dios tome control de mi vida, eso es lo único que yo puedo decir. Yo estoy marcando pasos, pero todo lo estoy haciendo a través del Todopoderoso. No te puedo decir ahora mismo que sin material, económico y esas cosas, eso realmente no me importa. Yo lo que quiero ahora mismito es poder hacer lo que una vez se detuvo y ahora mismo ese es mi enfoque. En su nueva etapa para Jimmy Bauer, todo tiene más valor. El trabajo, la familia, la comida que como, el aire que respiro, cada día que me acuesto, que me levanto, son muchísimas cosas que uno no, que yo si la pongo en una lista se me llenaría la libreta. Y esto es una oportunidad en mi vida ahora mismo que yo obviamente no la echaré a la borda, sino que voy a disfrutar al máximo de él, así tenga éxito o no. Porque yo no estoy haciendo esto por buscar y que ser más famoso o semi millonario, que se yo, no, no. Yo estoy a esto para yo complacerme a mí mismo de yo disfrutar, de ver a la gente disfrutando, de ver a la gente apoyándome, de ver a la gente que de una manera u otra me quieren. Bueno mi gente, con todo el amor del mundo me despido ahora, esperando de regresar pronto a República Dominicana, así que espérenlo que estaré pronto por allá. Dios me lo bendiga y haga bien y disfruta la vida que Dios te ha dado, así que ya te saben. Jimmy Bauer, sigue caminando. Al volver Janet Jackson encarga a la cigüeña. También no se pierda cuáles actividades tiene para disfrutar de este fin de semana. Bueno, agradecer desde luego a Jimmy Bauer por escoger este medio Luminaria TV y anunciar pues lo que es su regreso a la música, una entrevista realizada obviamente a través de un teléfono, pero bastante bien, bastante clara las informaciones. Ya lo dijo él, a disfrutar la vida de Didiana, a disfrutar. Se escucha más maduro, me gustó, tiene muchas, o sea se ve que aprendió de la lección. Aprendió la lección indiscutiblemente, sin dudas en sus declaraciones se puede apreciar indiscutiblemente, así que agradecerte nuevamente Jimmy Bauer, seguro está en contacto con nosotros a través de Buena Visión o Televisión Dominicana y ya pues posteriormente esto se estará colgando en nuestra página luminaria.tv.com. Vamos a pausar. ¡Gracias!